Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca Es mejor solo que mal acompañado, ahora cojo menos lucha Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color Voy a seguir siendo Yeko en el inmortal, hasta que se saque el maleco ¡Vamos! Ah, 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 hasta que se saque el malecón Ah, 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 hasta que se saque el malecón ¡Vilo! Ah, 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 hasta que se saque el malecón Ah, 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 hasta que se saque el malecón No te puede dar por eso, porque así no funciona Aquí lo que vale es estar en zona, no es tan difícil, piensa y razona Ahora toma, 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 toma Otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez Pa' que te lo goces y lo bailes otra vez Al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres ¡Vamos! Ah, 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 hasta que se saque el malecón ¡Vilo! Ah, 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 hasta que se saque el malecón Si no lo hice cuando estuve en mis comienzos Ahora no me puedes dar por eso Si no lo hice cuando estuve en mis tropiezos Ahora no me puedes dar por eso Menos ahora que estoy en este proceso Ahora no me puedes dar por eso Y eso, y eso Ahora no me puedes dar por eso No pasa nada Yo sigo iré Yo nunca me perdí Ahora fue que me encontré J.F., For Ever Music ! Produce Dj Romy ! Hey! Palestree. Directamente de Vinny Homie Otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez Pa' que te lo goces y lo bailes otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres Y otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez Pa' que te lo goces y lo bailes otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres. Ah, hasta que se seque el malecón. Ah, hasta que se seque el malecón. Y lo. Ah, hasta que se seque el malecón. Ah, hasta que se seque el malecón. Somos nosotros, la mafia musical. Nando. D.J. Romy. J.F. J.C. J.F.